Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces Y en el repito siempre que mientras alguien Probó la muerte sobre esta tierra Y se abriguen armas para la guerra Yo contigo en estos campos sobreviviendo Todos frente al peligro sobreviviendo Tristes mujeres y hombres errantes sobreviviendo 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 Hace tiempo que no veo como hace tiempo Y eso que yo veía como un figuero Tengo cierta memoria que me lastima No puedo olvidar lo de Oshima Cuánta tragedia sobre esta tierra Yo aunque quiero reírme Apenas puedo Ya no tengo la risa como un figuero Pinchado Ni la paz de los tiros No mereceré A nombre este mundo Sobre el viento, sobre el viento, sobre el viento. Sobre el viento, sobre el viento, sobre el viento. Sobre el viento, sobre el viento, sobre el viento. Sobre el viento, sobre el viento. Sobre el viento, sobre el viento. 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 Sobre el viento.